Hola, mi nombre es Carlos Rivero. Soy uno de los asociados del Departamento de Desarrollo de Clientes en Park Street y hoy voy a hablar sobre el sistema de tres niveles para la distribución de alcohol en los Estados Unidos. El sistema de tres niveles llamado The Three-Tier System es el sistema de regulación de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Esto fue desarrollado cuando se terminó la época de prohibición. Fue creado con el propósito de proteger a los consumidores y a la vez recaudar impuestos de una forma efectiva. Hay tres diferentes niveles en el sistema. El primer nivel incluye cualquier fabricante o proveedor. Puede ser una destilería, un lagar, cervecería o básicamente donde se esté produciendo la bebida alcohólica. Después tenemos el segundo nivel que incluye distribuidores, autoridades del Consejo de Control Estatal y básicamente el nivel de ventas al mayor. El nivel tres incluye a los minoristas. Pueden ser ventas en el comercio o fuera de comercio, como los hoteles, restaurantes, bares o licorerías. Y de aquí es cuando los consumidores lo pueden comprar y consumir. Ningún negocio puede involucrarse en más de uno de los tres niveles y por eso tienes el productor, el mayorista y el minorista. Los impuestos se aplican entre el nivel uno y el nivel dos y también cuando se vende al consumidor. Los impuestos federales normalmente se pagan al importarse o cuando el producto sale de un almacén de depósito. El impuesto estatal se paga normalmente después que el distribuidor vende el producto a un minorista y al final el consumidor paga los impuestos de venta. Este sistema funciona como un sistema de controles y balances en la industria del alcohol en el país. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó, por favor asegúrate de presionar el botón de suscripción para estar al día en las últimas actualizaciones en este tema. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó, por favor asegúrate de presionar el botón de suscripción para estar al día en las últimas actualizaciones en este tema.